A suples yo los deje, a suples yo los deje Para todos aquellos vagos que no estudiaron y al final del año arman una batalla campal A suples yo los deje, a suples yo los deje Profesores versus estudiantes para pasar el año ¡No me molesten! De nuevo llegó la época del año donde me hacen sufrir Todos aquellos vagos por ayuda me vienen a insistir Una locura vamos a vivir, las mismas caras yo veo aquí ¿Dónde está la de inglés? Ya no hay la teacher ¡Vení! Profes, discúlpeme, le juro que esa polla yo no la quise hacer Es la tercera vez que has venido, no me vas a convencer Sus refuerzos van a traer, ahí vienen todas sus madres Es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Son tontos Me rehúso a darles el último punto, así que guárdenlo Para que la próxima vez lo consigan en su pletorio Acolite no sea si, así, así O si no vengo con mi papi Esto está de más, encima me amenazan que pincharan la llanta del carro Pero si yo solo viajo en bus Ahora sí, ya se nos tranquilos y hace un mes que con su amigo Se fugaban si los mandaba al baño Y encima sus madres vienen a insistir que les mandemos un trabajito Algunos amigos cayeron aquí y secuestraron al inspector Dame un esfero, dame un esfero Que tú y yo debemos salir vivos de esto Esto nos hará tiempo Dime qué es eso Aquí están sus notas Ahorita las acabo de corregir ¡Corre! ¡Estas no son las notas! Son tontos Me rehúso a darles el último punto, así que guárdenlo Para que la próxima vez lo consigan en su pletorio Yo no me moveré de aquí, aquí, aquí Así que no intenten insistir Son tontos Me rehúso a darles el último punto, así que guárdenlo Para que la próxima vez lo consigan en su pletorio Creo que me atraparon a mí, a mí, a mí Olvida mi sangre aquí Corre, corre, mejor sálvate a ti Son tontos Me rehúso a darles el último punto, así que guárdenlo Para que la próxima vez lo consigan en su pletorio La colita no sea así, así, así O si no vengo con mi papi ¡Suscribanse por favor de este video, es muy importante! ¡Adiós, chau! ¿Aló? ¿Aló, profe Smith? A colite con un puntito ¡No! ¡Y a él les aguanté demasiado! ¡Chao! Para mí que no le gustó la vaca